¡Hey! ¡Qué bueno que estás ahí en esta nueva entrega de esta nueva parte del video! Así es que el primer video está ahí en el muro, así es que búscalo y vamos a conocer más de las artes escénicas y su popularidad. Ahora vamos a dibujar esta bailarina y esta bailarina no es de merengue dominicano, pero le vamos a agregar esas características, así como lo vamos a hacer. Vamos a mirar este cuadro, vamos a ver, lo pongo cerca, así que vamos a trabajar el cuello, la cabeza, bueno, hacer esto. Lo tienen que hacer mejor, mejor que yo. Ya me va a salir un ahí, es normal, porque es lo que es el acento del dominicano, del Sibay. Están observando la perspectiva, la medida. Están observando, ok. Vámonos a esto aquí. Vamos a ver. Ok, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner un borrador en caso de que aquí se sale del triángulo, ese borrador no es bueno. Pero nada, voy a seguir. Aquí ustedes ven que se sale. Vamos a hacerle el hombro. Si el lápiz tiene la punta fina va a ser mucho mejor, porque no tienen que hacer tantas líneas. No sé, porque me encanta hacer tantas líneas sobre una. Creo que si estudió arquitectura va a ser difícil. Mira aquí. Digo que es difícil, porque para estudiar arquitectura tú no puedes pasar una línea sobre otra. Y hay una clase de matemática en la universidad que tampoco lo puedes hacer. Ok. Entonces, aquí. Me encanta hacer jarabato. A la hora de dibujar. Eso se llama boceto. Ok. Boceto, ok. Listo. Vamos a hacerle la falda. Ustedes están observando. Ok. Es decir, que tengo que borrarle esta parte de la mano. Ok. Seguimos aquí. Aquí. Así que sorprendanme. Hagan lo mejor que yo. Ok. Entonces, ¿dónde ustedes creen que le vamos a hacer las piernas? Pues aquí. Vamos a cuadrar bien. Miren. No es aquí que comienza la pierna. Miren, miren dónde. Dónde comienza. Así que lo van a hacer mejor. Porque yo ya estoy cansado. Pero lo estoy haciendo con amor para ustedes. Entonces, ¿de qué color vamos a pintar la falda? La vamos a pintar con los colores de la bandera dominicana. Vamos. Aquí vamos a ver. Bailarina dominicana. Aquí tenemos unas imágenes. Vamos a ponerle folclore. Espérenme un momento. Estoy buscándolo. Pero no sé. El internet sí me ayude. Vamos a ver. Ah, no sé. El caso es que ustedes lo busquen en internet. Y lo van a pintar. Ya ustedes saben. No puedo. El internet no me ayuda. Ok. Mírenla aquí. Sí. Ok. Si quieren, miren aquí. Miren los colores que van a usar para pintar la bailarina. Y entonces va a pasar a ser la bailarina dominicana. Si quieren, le pueden pintar el teatro al lado. Como ustedes quieran. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.